Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Sí, hola Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. En esta lectura de hoy vamos a hacer una lectura con este tarot y después nos iremos con el otro, pero queriendo yo averiguar que esto que se te viene durante el mes de febrero, en la siguiente lectura ya te voy a sacar el sigilo angelical, pero que en esta vamos a averiguar qué es lo que se viene y qué tipo de consejos te está dando este tarot y el otro con el fin de disfrutarlo, de alcanzar, de lograrlo, ¿no? Porque muchas veces la cosa está ahí pero que no la vemos. Vamos allá, te ha quedado la reina de Miguel, dos de Gabriel y el caballo de Gabriel. Muchos avances, muchos avances. La primera carta nos está hablando de que, bueno, durante el mes de febrero que se te ve brillante, con una mente súper clara, con mucha intuición también, vale con una energía divertida y eso no significa que te vayas a divertir con todo el mundo, claramente vas a tener allí con quién o con qué te vas a querer divertir y con qué no. Se está diciendo esto porque es la reina de Miguel, muy selectiva y hacia la gente, vamos a decir, con la que no quiere divertirse y tal. Bueno, vas a tener la fama de que eres una persona fría o eres una persona a la que va a ser un poquito difícil acercarse si tú no le das puerta o no dejas que esa gente tenga acceso a tu vida y por eso vas a tener esa fama que creo que para algunos ya la tenemos, pero bueno, mientras tú estás bien, que diga lo que quieran. Es una carta que te está diciendo que durante el mes de febrero en muchos asuntos y más los laborales sabes exactamente qué hacer, vale, hazlo, hazlo. Tú ya has vivido bastante y ya has visto mucho, por lo tanto como que ya sabes qué es lo que hay que hacer y lo que no y ya está. Es una etapa dedicada a tu situación laboral más que a las relaciones así individuales y personales, por lo tanto que veo que estás buscando a lo mejor la diversión en ese ámbito o sencillamente que vas a disfrutarlo muchísimo. La siguiente carta de 2 de Gabriel te está diciendo que vas a estar hablando probablemente con una persona de tu mismo sexo acerca de los planes que quieres hacer a futuro ya que con este ser, vamos a decir, tienes el mismo punto de vista, tienes los mismos objetivos o una energía muy similar. Energía de fuego y energía de aire, ambas energías cuando se juntan hacen algo, hacen algo y se está viendo porque acto seguido y muy enseguida se está consiguiendo esta energía de caballo de Gabriel, que es una energía segura, entusiasta y valiente y carismática. Y cuando aparece una energía de caballero siempre es algo que está regresando, que no tiene por qué ser la energía de un ex o una ex, si no es la energía de esto que estáis hablando, por lo tanto va a tener un buen fruto de regreso o de vuelta a ti. Es el momento de actuar, te está diciendo con mucha pasión por una causa que vas a tratar aquí y probablemente esta cosa no vayas a iniciarla tú, si no es una persona que hay a tu alrededor más o menos un poquito más joven que tú o con la energía un poquito más jovial, no tiene que ver con la edad, sino con la energía a lo mejor de que tú eres más de planear y tal y la otra persona es como que es, como aquí dice, más de dejarse llevar por la pasión, ¿ok? Pero sea lo que sea, de manera instintiva se va a averiguar qué es lo que hay que hacer y lo que no es como que todo fluye. Solo, así que de manera bastante buena y bastante exitosa. Rey de Ariel, 7 de Miguel, estoy sacando las cartas estas con el fin de clarificar un poquito más esta situación y a ver qué más dicen. El Rey de Ariel muchas veces viene a hablarnos de una persona con una energía de jefe, con una energía de alguien brillante, mucho poder, alguien a lo mejor que alcanzó cierto, cierto, alguna autoridad en su vida a base de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, de mucho trabajo. Y lo que dice la carta es que tus planes van de maravilla, éxito, laboral y financiero y emplear los recursos con cabeza y sensatez, ¿vale? No dejarse llevar por la pasión, o sea que aquí sí, pero una vez que se logra cierto ingreso, que se logra cierta ganancia, ahí sí hay que emplear la lógica, hay que, vamos a decir, vamos con los pies en la tierra. Ahora, la siguiente carta del 7 de Miguel te está diciendo que tienes la opción de seguir cierto plan o cierta astucia, vamos a decir así, y esto qué significa, pues eso, lo que te han dicho aquí, porque un 7 de Miguel siempre es una persona que quiere salirse con la suya, siguiendo, pues como te he dicho hasta ahora, cierto plan o lo que sea, porque muchas veces, muchas veces, signo de Géminis, por mucho que sepas, por mucho que tengas como recurso, por mucho que tengas como conocimiento, como lo que sea, no es suficiente. Y esto no significa que tengamos que mentir, que manipular, ni mucho menos, sencillamente pues acordarte del por qué, a lo mejor has iniciado este viaje, del por qué has iniciado esta cosa, cuál era tu plan inicial, y la verdad es que va a salir bastante bien, por lo que se está viendo aquí, ¿vale? Energía analítica, por lo que se está diciendo aquí, tienes que analizar todo tipo de detalle, porque acto seguido de esta energía es como que viene otra energía que te está hablando de que tienes que quedarte con los detalles, pero aquí tú lo estás haciendo desde tu energía, claramente, y no desde la energía de otro o de otra. La carta de la luna, que representa el signo de pistis, por si te dice algo, aquí, disculpa, a lo mejor hay algún abogado implicado, o hay alguien de autoridad, vamos a decir un gestor, alguien por ejemplo del banco, la carta de la luna te está diciendo que la oportunidad de mejorar tus planes la vas a tener aquí, como hemos dicho, ¿vale? Guíate por tu intuición a la hora de obtener, pues, cierto guía o qué dirección, hay que seguir esa dirección correcta, y bueno, en el caso de que haya miedos, en el caso de que haya lo que sea, no hay que dejarlo apartado porque tengo miedo, lo que sea, porque yo no estoy viendo que van a ser para nada unos miedos que te van a bloquear, sino unos miedos, vamos a decir, que te van a significar ciertos desafíos que tú vas a saber manejar bastante bien, ¿ok? Mucho cuidado, signo de Géminis, con que te estés haciendo autosabotaje de manera inconsciente, que llegados a cierto punto, que te digas a lo mejor, no, que hasta aquí ya es suficiente, que no, que te olvides de ese entusiasmo inicial, ¿vale? Porque es una energía muy cómoda económicamente hablando, hablando de planes y de todo este tipo de cosas, es una energía cómoda porque has llegado al éxito, has llegado a lo que tú quieres llegar aquí, cosa que está genial, pero como que puede haber un parón, puede haber, puede haber, no tiene por qué haber, ¿vale? Porque este siete de aire, si no está bien orientado, o si no está bien armonizado, vamos a decir, es como el que le veas, ni más con la carta de la luna, el que le veas la quinta pata al gato, que no tiene por qué ser, vuelvo a decir, por lo tanto, a nivel, yo por lo que estoy viendo, a nivel laboral, va a ser algo hermoso, va a ser algo buenísimo, pero como que de cierto modo, para, en el caso de que esto te signifique, pues amor, para muchos probablemente es una relación con una persona que está regresando y que está queriendo cambiar de actitud hacia ti, pero que su energía no es estable, tanto como viene, se va a volver a ir en dos días, no tres, no cuatro, dos días, que se va a volver a ir, porque es una persona, pues mira, que se deja llevar por lo que siente en el momento y punto, y aquí probablemente vayas a conocer a una persona de Virgo Tauro Capri, una persona nueva, una persona más o menos de tu misma edad, una persona más o menos de piel morenita, o a la que le gusta tomar el sol, económicamente hablando, está muy bien, es una persona, pues mira, de cierto éxito y tal, pero que a lo mejor tú eres el que está con que hay que no, hay que va a volver, hay que no va a volver, hay que me han hecho, que me acaban de hacer, es como que estás dejando que cierta energía de una persona de tu pasado afecte a lo que viene a tu futuro, en fin, vamos a ver el otro tarot, ¿qué más nos quiere contar? el 10 de espadas, el 2 de oros, y la carta de Sagitario, que es justamente lo que te iba a decir, que al final de este vídeo, te voy a dejar la lectura de Sagitario, ya que es tu otra cara en la rueda, y siempre viene a hablarnos de situaciones que muchas veces no aparecen ni en la misma energía de, o lectura de Géminis, ya que es tu otra cara, que por algo está allí, el 10 de espada, hay disculpas, el 10 de aires, y la carta del 2 de oros, aquí nos están hablando de que muchos de vosotros habéis intentado conseguir un éxito, vamos a decirlo así, en situaciones que han sido difíciles de combinar, ¿vale? y que a pesar de mucho esfuerzo, a pesar de todo el esfuerzo que has hecho, a pesar de mucha dedicación, aquí es como que no te ha resultado bien, para nada, para nada, hemos iniciado tu lectura con este tarot, con una reina de espadas, ¿vale? y la reina de espadas, como digo siempre, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es una energía, una reina de aires siempre está actuando desde un 10 de aires, que te ha quedado aquí, por lo tanto, puede que se dé una revelación, puede que se dé una situación, Dios no quiera, que te va a decepcionar, o que te va a abrir los ojos, a pesar de que con un 10 de espadas nunca viene a ser un abrir de ojos gozoso, sino con cierta decepción, ¿vale? Algo así, es como que de donde no hay no se puede sacar, me he matado, he sudado la gota gorda, pero es que no se está dando, no se está dando, entonces, pues es como vas a estar en un par de situaciones o haciendo muchas cosas a la vez, un par de cosas a la vez, como por ejemplo, pluriempleado, Dios no quiera, con el fin de obtener la buena fama y la fortuna, esto se está dando, pero, pero, aquí tenemos una energía de buscar el equilibrio, aquí necesitamos equilibrar las situaciones, necesitamos equilibrar las cosas, dedicarle el tiempo suficiente a cada cosa, pero también descansar tú, relajarte tú, signo de Géminis, aquí tenemos unas cosas muy buenas, vale, y de cierta manera, por lo que estoy viendo, puede haber una persona a tu alrededor que te ha decepcionado, sencillamente, que te ha cansado, que te ha agotado, que de repente quiere colaborar contigo, que de repente, pues quiera reconciliarse contigo, que de repente te quiera ayudar, vale, porque se está viendo como el obtener, disculpa, el favor de una persona que hasta ahora, pues mira, oye, mucha ayuda no te ha querido ofrecer, o muy bien no se ha querido llegar a aportar contigo, pero ahora sí, en fin, que vayas a aceptarlo, eso ya es otra cosa, eso ya es cosa de cada uno, vamos a ver, el caballero de copas, la carta de los enamorados que te representa a ti, y el colgado, pues mira, aquí por lo que se está viendo, signo de Géminis, es un mes que va a ser de muchas revelaciones, vale, es un mes fuerte, energéticamente hablando, y a nivel de entidades, o de magia, ya sea visualizaciones, ángeles, guías, o lo que sea, es un mes bastante fuerte, y de muchos cambios, el mes de febrero, si sabemos manejar bien la energía de cada uno, pues claramente va a darse un cambio definitivo, o un cambio drástico, pero aquí se está viendo, aparte de esto, va a ir fluyendo bien, total, aquí estoy viendo, como te he dicho, aquí hay cosas que se van a estar revelando, y una persona como que te va a estar aquí revelando lo que siente, que te va a estar, o a lo mejor, sencillamente, que tenía una manera de ayudarte, pero que no dijo nada hasta ahora por A o por B, vale, por lo tanto, aquí hay algo que se está acercando a ti, lo está haciendo con todo el cariño del mundo, con toda la bondad del mundo, queriendo ayudar, queriendo pues estar en tu vida, en general son energías buenas, vale, son energías agradables, pero, vuelvo a decir, no es la energía de una persona que vaya a estar siempre, probablemente es alguien de elemento agua que va a ser cáncer, pistis, escorpio, o no, en fin, con tu carta aquí yo te veo la mar de bien, de verdad, te veo la mar de bien, te veo como que vas a estar disfrutando de todas las ayudas o todas las alineaciones porque te veo con buena fortuna durante el mes de febrero, vuelvo a decir, si sabemos manejar bien las energías de cada situación y de uno mismo, te veo disfrutando, te veo, vuelvo a decir, con buena cosecha, buena suerte, si queremos llamarlo así, y como que de cierta manera algo que vas a estar recibiendo va a quitar cierta energía negativa que hay en ti, esto ya sea pues una decepción, ya sea pues algo que has vivido hasta ahora, ya sea pues una etapa que quieres quitar de tu vida, la vas a estar quitando hasta incluso de tus energías y esto es algo que se dice muy rápido pero bueno, es algo muy grande, la carta del colgado siempre nos está hablando de una nueva manera de hacer las cosas y de que las cosas que hasta ahora pues han estado paradas o bloqueadas se están quitando porque la carta que te había quedado en el fondo que se me ha perdido ya porque lo puse encima del mazo era la carta del mundo o sea que es una carta amiga es una carta bastante buena que te está hablando de un cambio a gran nivel y que de cierta manera si tú quieres creer si tú realmente te abres tu camino mediante la claridad mental que vas a tener vas a ver que el mundo está yendo a tu favor quizá no de la manera que uno quiere quizá tú quieres que te funcione bien en esta situación y te estás aquí matando para que eso funcione pero que el mundo la vida Dios te está diciendo pues oye hay que tirar por el otro lado entonces signo de Géminis como te he dicho puede que no se esté dando a tu medida pero se está dando un cambio muy bueno y positivo la verdad vuelvo a decirte yo no sé qué estás haciendo para algunos probablemente pues no sé estás haciendo algún ritual estás rezando estás activando sigilos yo no sé qué estás haciendo pero hasta incluso las energías negativas no te van a alcanzar no te van a alcanzar para nada un mes importante un mes increíble en el que te están hablando de que cierta etapa difícil de tu vida se está quitando y se está yendo vale hasta incluso de tus energías a ti te veo feliz te veo súper bien ojalá que os esté aplicando a todos y hay una sanación sobre todo hay una sanación que te está llegando y que se va a quedar en tu vida por mucho tiempo e incluso la gente que hasta ahora como te he dicho te ha llevado un poquito a la contraria o sencillamente ha estado un poquito así va a querer colaborar contigo y a nivel romántico pues eso no te veo dejando que lo antiguo te llegue a afectar pero puede que sea tu excusa porque el 7 de aires que te ha quedado antes con ese tarot muchas veces nos habla de excusas no quiero porque quizá como ya te dijo la reina de aires puede que durante el mes de febrero que vayas a ver que las cosas están yendo bien a nivel laboral económico y tal y como quieres dedicarle tu tiempo total a eso y cuando aparecen relaciones así personales y tal estás con que hay no hay no hay no porque quieres claramente eso de sacarle pues mucha mucha buena energía y exprimir la buena racha que vas a estar viviendo el mensaje de tus guías te está diciendo que nunca juzgues a otra persona y el juzgar no viene a hablarnos de decir a que esa persona está flaca la otra persona es muy tonta no sencillamente de tener una opinión una opinión vale es como que ya tienes una opinión hecha y ese es tu juicio esa es tu opinión hacia una persona como que no que es así que es así que ya ha conocido a una persona similar del mismo signo y me ha hecho mucho daño y ahora no quiero saber nada de nadie entonces pues eso de de limitarte tú también a la hora pues de abrirte porque nunca se sabe puede que conozcas a una persona y de la mano de esa persona puede que no vaya a ser una relación sencillamente pues mediante el hablar mediante muchas cosas que te vaya a revelar algunas cosas pues tú hasta ahora pues que desconocías a nivel laboral económico de salud o lo que sea lo que te he dicho gente situaciones cosas que fluyen desde fuera hacia adentro porque a lo mejor tú ya has hecho muchas cosas vamos a decir a nivel así espiritual y personal y tal ahora pues lo que hay fuera de ti cambia hacia adentro está viniendo hacia ti y lo vas a notar hasta en el cuerpo yo no sé qué quieres hacer pero el brillo que hay en ti va a cambiar va a hacerse pues esto es increíble y ya lo verás y ojalá de corazón os esté aplicando a todos esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao